Vamos ahora hasta Piura. Un grupo de personas intentó linchar a un sujeto acusado justamente de haber abusado, de haber violado a un menor de 14 años en Sechura. Martín Torres Caicedo tuvo que ser protegido por la policía cuando era trasladado a la comisaría luego de rendir su manifestación ante los fiscales. A pesar de todo el resguardo policial, la turba sí logró tirársela encima para agredirlo. Los familiares de la víctima amenazaron con tomar la justicia por sus propias manos si es que este sujeto es dejado en libertad.